La Paz es la ciudad más grande de Bolivia, además de ser la sede del poder ejecutivo y legislativo del país. Hoy los llevo a conocer esta maravillosa ciudad. Cuando se piensa en La Paz, se piensa en la capital de Bolivia. Sin embargo, esta no es la capital del país, sino que es Sucre, una ciudad que se encuentra al interior del país. Pero, aun cuando no es la capital, La Paz sí que es una ciudad vibrante, llena de cultura, colores y cosas para visitar y darse un gusto con la cultura boliviana. Hoy les mostraré La Paz, una ciudad que con sus contrastes me enamoró. En La Paz se encuentra el Aeropuerto Internacional del Alto, el mayor aeropuerto de Bolivia, que recibe vuelos directos desde Chile, Colombia, Ecuador, Perú y muchas ciudades europeas como Madrid, Ámsterdam y Frankfurt. Otra de las cosas que deben saber es que la capital de Bolivia no es La Paz, sino que es Sucre, que se encuentra en el interior del país. Pero, en La Paz se encuentra en la sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del país. Llegué con muchísima hambre a La Paz, así que hice una pequeña parada de caminos teleférico y van a comerme algo ligerito. Una de las cosas que resalta en La Paz es su sistema de transporte masivo, que no es metro ni BRT como en la mayoría de las ciudades, sino que es un enorme teleférico, con unas 11 líneas y aproximadamente 26 estaciones en funcionamiento. Como todavía no puedo llegar al hotel, decidí venirme al Teleférico de La Paz para hacer un pequeño recorrido y tener algunas de las mejores víctimas de la ciudad. Acompáñame. Entre ellas, os recomiendo la línea naranja, con espectaculares vistas panorámicas de la ciudad y la línea blanca, que pasa a través de las principales avenidas de la ciudad. Esta es la combinación con la línea blanca. No tiene una vista panorámica de la ciudad como lo tiene la línea naranja, pero va entre los beneficios a través de la avenida y está bien interesante. La Paz se encuentra en un valle que está muy alto, que está rodeado por grandes montañas, así que está llena de hermosos miradores como este, el Mirador de Quilquil. Y si les gustan los miradores, tienen que ir a conocer el Mirador de Quilquil con las vistas más espectaculares del centro de la ciudad, en especial al atardecer, cuando se llena de luces la ciudad a los pies del Cerro Iñimán. El edificio más resaltante de la ciudad y del que le hablarán en todas las guías es la Basílica de San Francisco, que se encuentra un poco alejado de la Plaza Murillo en un lugar más tradicional y con una vida artística más colorida. La iglesia de San Francisco es una increíble iglesia barroca del siglo XVIII y que se tardó más de un siglo en terminarse, como la conocemos ahora. En su interior se encuentran unos retablos barrocos más increíbles de Bolivia, todos bañados completamente en oro. Junto a la iglesia, el Museo de San Francisco ocupa los espacios del claustro. El lugar es hermoso y si bien no se visita a la totalidad porque aún existen religiosos haciendo vida en él, tiene una colección bien interesante de artes sagros y de la historia de Bolivia. Al final se sube al coro alto de la iglesia y a los techos para tener la mejor vista de la ciudad. Y como los contrastes son la ley en la paz, justo detrás de la Basílica de San Francisco se encuentra el increíble Mercado de las Brujas, un mercado lleno de tiendas de souvenirs y de los artículos mágicos más interesantes que encontrarán en el país. Tanto el centro de la historia como de la política en Bolivia se encuentra aquí, en la Plaza Murillo. Frente a nosotros se encuentra la Catedral, el Palacio Quemado, que fue la antigua residencia del presidente de Bolivia y el Palacio Legislativo. Detrás van a poder ver ese edificio enorme que está allá, que es hoy la residencia del presidente de Bolivia. El Centro Político e Histórico de la Paz se encuentra en la Plaza Murillo, un lugar de lo más interesante que lamentablemente se encuentra constantemente en obras de restauración o reconstrucción, por lo que siempre verán alguna grúa o materiales por allí. La Catedral Metropolitana de la Paz es la aparentemente modesta iglesia, que se encuentra a la cabeza de la Plaza Murillo. La verdad, la iglesia es una enorme mezcla de estilos que encajan perfectamente en la Paz. La modestia de la iglesia se acaba cuando se entra a ella y se encuentra un enorme espacio dividido en cinco naves, en vez de las tres clásicas de la mayoría de las basílicas. El Museo Nacional de Arte de Bolivia es una de las visitas imperdibles en la Paz. El patio es una cosa que impresiona. Tres niveles de columnas llenas de las decoraciones más impresionantes y un patio estrecho con una fuente hacen que sea la verdad el patio más hermoso de toda la ciudad. Y si en el mercado de las brujas era el lugar donde los habitantes indígenas compraban sus productos, en la calle Jaén los mantuanos se paseaban. Y es que separados por una autopista, el centro histórico de la Paz fue el lugar donde los españoles y sus descendientes vivieron durante la colonia. Así, la calle Jaén es una de las pocas que se han conservado intactas y es un paseo verdaderamente hermoso lleno de museos. Como me estaba muriendo de hambre nos vinimos a este restaurante que se llama Dumbo a comernos unas comidas tradicionales de acá de Bolivia. Desde cualquier punto es fácil entender la admiración que despierta entre los viajeros la Paz. No es el punto más bonito del país, no es un pueblo, no es una ciudad. Es una amalgama de olores, sabores, colores, vistas y culturas que, aún en su eterno desorden, hacen irresistible a esta ciudad.